¡Hola! Yo soy Meli y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal donde les hablo de libros. El día de hoy no estaré sentada aquí con ustedes, aunque ahorita sí lo estoy, pero los voy a llevar conmigo a Gandhi a comprar unos cuantos libros. No sé si recuerden, pero hace meses atrás recibí de regalo una tarjeta para gastar en Gandhi. Me había estado esperando un tiempo porque no quería ir sola, entonces en el video de hoy me va a estar acompañando mi amiga Kim de Yo Soy Kim Posible. A ella la conocí en persona hace unos cuantos meses, pero teníamos muchas ganas de volvernos a ver, entonces qué mejor que ir a comprar libros. No estoy muy segura si voy a poder grabar mucho dentro de la librería, pero igual trataré de sacar mi celular a escondidas. Y después nos vemos aquí nuevamente para mostrarles qué libros compré. ¡Miren con quién estoy! Y vean... ¡Ay! ¡No! ¡Pausa! ¡Miren! Me regaló la serie completa de libros de Anne of the Green Gables y un pin y un collar de abejita que traigo puesto. ¡Miren! Esa abejita. Estamos aquí con nuestras bebidas charlando de la vida y mientras pensamos en libros, así es. Cerulita me gusta. Yo lo acabo de comprar en otra edición. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vean esta portada de Lunory Park. Nunca la había visto. Aquí la mastico. ¡Las! ¡No, una traselada! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Le digo a Kim que escoja un libro y dice que no, quiere. Todavía no es mi cumpleaños. Pero ya va a ser. Para cuando salga este video. No, tienes que sorprenderme. ¡Ay! ¿Cómo que va a cuando salga? Vean lo que descubrió Kim. Está este libro, pero la contraportada está al revés. Y así son. O sea, estaba tratando de ver si era un error y solo ese ejemplar estaba así, pero todos están así. Entonces, no sé si es un error en masa o yo soy la boba y así es el libro y no sabía. ¡Qué raro! Pero sí, o sea, no es una hoja como puesta o un sticker. Y yo raspándole. ¡Ya sé! Y luego que nos digan ahí en los comentarios, ¡ay, qué tontas! Sí, es una hoja sequita. Vean esto. Está pequeñito. Es galatea, pero creo que eso no viene ilustrado. Circe pequeño también. Sí, o sea, vean Circe. Está bien chiquitito. Hola, acabo de llegar a mi casa. De verdad, fue un día increíble. La pasé muy bien. Yo creo que fácilmente duramos unas tres horas viendo libros. Pasábamos por el mismo pasillo una y otra vez. Y ya les quiero mostrar mis compras. Pero creo que me voy a esperar al día de mañana porque sí me gustaría tener más luz natural y tener un poquito más de tiempo, ya que ahorita ya es un poco noche y estoy muy cansada. Así que nos vemos mañana para platicar acerca de los libros que conseguí. Hola, otra vez. En realidad pasaron varios días después de mi último clip, pero finalmente aquí estoy para mostrarles mis compras de Gandhi. Y quiero decirles que a pesar de que ya tenía en mente qué libros estaba buscando y cuáles me quería llevar, únicamente terminé comprando uno de esos libros y las otras compras fueron un poco más improvisadas. Pero aún así son libros que tenía muchas ganas de leer. Así que comencemos con este pequeño book haul. El primer libro que conseguí creo que no va a ser sorpresa para muchos y es que me la he pasado diciendo que moría de ganas por leer este libro, pero por una otra razón nunca lo compraba. Entonces finalmente conseguí el Murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Tampoco es una sorpresa decirles que estoy obsesionada con las abejas. Entonces este libro ya estaba en mi radar desde hace muchísimo tiempo, no únicamente por el título o la portada que me parece hermosa, sino porque sé que es un libro muy popular y que a muchas personas les gusta. De hecho, creo que es uno de los libros favoritos de Rodrigo de Cartas de un lector. Él siempre habla de este libro, entonces tenía aún más ganas de leerlo. Y si le estoy completamente honesta, no tengo la menor idea de qué trata este libro, pero creo que es un libro que tiene mucho realismo mágico y es una corriente que me gusta muchísimo en la fotografía y en la pintura. Entonces creo que va a ser muy interesante leerla también. Sí es un libro un tanto largo, tiene 477 páginas, pero creo que sí varía mucho de edición a edición, porque había encontrado otra un poquito más pequeñita, pero esta tiene relieve en la portada. Entonces por eso decidí comprar esta edición. Si no lo leo antes de que termine el año, seguramente será mi primera lectura del 2023. Así que espero actualizarlos pronto acerca de qué me pareció. Tengo mucho que decir acerca de este segundo libro que les voy a mostrar. Y es que antes de decirles cuál es, sí tengo que confesar que no me llamaba la atención en lo más mínimo. No me gustaba la portada, ni siquiera el título. Sentía que para nada era mi tipo de libro, pero después de haberlo recomendado una infinidad de veces en la comunidad de Booktube, Bookstagram, Booktok, la verdad es que caí y me compré La hipótesis del amor de Ali Hazelwood. ¿Y qué les digo? La verdad es que el título se me hacía muy cursi para mi gusto y este tipo de ilustraciones no me encantan en los libros. Además de que he tenido más malas experiencias leyendo romance, entonces este libro no estaba para nada en mi lista. Y es que oigan, de verdad todo mundo está hablando acerca de este libro, así que no me quería quedar atrás. Además de que había escuchado que este personaje se parece mucho a Adam Driver, entonces eso sí llamó mi atención. Y como tampoco sé mucho acerca de qué trata, les quiero leer un poquito de la sinopsis que dice Una relación falsa entre dos científicos se topa con la irresistible fuerza de la atracción. Oh, si no tuviera tantas recomendaciones con solo leer esta frase ya sería un completo no para mí, pero le voy a dar una oportunidad. Creo que sí soy creyente de que no hay que juzgar un libro por su portada, así que también quiero leerlo y contarles mi opinión. Ya quiero saber si va a ser un libro que voy a amar completamente como muchos de ustedes o que voy a odiar. Para mi siguiente compra tengo una historia que contar y es que como pudieron ver en los clips anteriores, me acompañó Kim a buscar libros y es que yo le había dicho que le quería comprar un libro porque su cumpleaños es en diciembre, así que le di la oportunidad de que escogiera uno, pero ella se rehusaba completamente hasta que me dio este libro para que lo comprara. Entonces yo pensaba completamente que era el libro que ella había escogido, pero fue todo un engaño. Ella eligió un libro que sabía que yo tenía ganas de leer. Entonces, Kim, si estás viendo esto, no te vas a salvar de que te regale un libro. Y bueno, este libro del que les estoy hablando y que compré a base de engaños es Malibu Renace de Taylor Jenkins-Rate. Ella es la misma autora de Los Siete Maridos de Belém Hugo, entonces este libro sí estaba en mi lista de libros que quería comprar en un futuro. A pesar de que no tenía planes de comprarlo en esta salida, creo que sí es una excelente compra. Si no mal recuerdo, Malibu Renace fue uno de los libros favoritos de Cloud Reads Books hace unos años. Entonces, desde que supe de qué trataba, me llamó muchísimo la atención. Y es que esta historia nos habla acerca de unos hermanos que son muy populares en Malibu y en otras partes del mundo porque son hijos de un cantante muy famoso. Ellos tienen la tradición de que al final de cada verano hacen una fiesta grandísima donde va muchísima gente, pero este año esta fiesta se saldrá de control haciendo que su casa termine en llamas. Creo que esta historia transcurre en una sola noche, entonces tengo muchas ganas de leer algo que me deje completamente picada. Yo creo que me voy a esperar al siguiente verano para leerlo porque creo que tiene completamente vibras veraniegas. Así que será una lectura de la cual ya les platicaré próximamente. Estos fueron todos los libros que conseguí en mi visita a Gandhi. Y sí quisiera comentar que yo esperaba poder conseguir más libros con la cantidad de dinero que me dieron para gastar. Y es que el año pasado también me regalaron una tarjeta con esa misma cantidad, con la cual me pude comprar seis libros. Pero creo que como estos son libros muy populares, ahorita sí fueron un poquito más caros. Aún así estoy muy contenta y emocionada por leer estos libros. Ya quiero contarles qué me parecieron. Pero como pudieron ver en los clips anteriores, no fueron los únicos libros que me traje aquí a mi casa. Y es que Kim me regaló la colección completa de Anne de las Tejas Verdes. Yo acabo de ver la serie, entonces tenía un montón, montón de ganas de leer los libros. Así que esta fue una sorpresa muy bonita. La verdad es que no sabía la cantidad de libros que tenía esta historia. En esta edición vienen ocho libros. Y creo que ahorita están sacando unas ediciones muy bonitas al español. Pero creo que son libros más cortitos. Así que me imagino que van a ser más de esta cantidad. Y ay no, ya los quiero leer. La verdad, la serie me fascinó completamente. Tiene unas vibras muy, muy bonitas. Creo que sí voy a tratar de leerlos de corrido. Así que ya les platicaré próximamente. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. La verdad es que yo me la pasé muy bien yendo a la librería con Kim. Que por cierto, les voy a dejar abajo sus redes sociales para que la sigan. Ella también hace contenido aquí en Booktube. Entonces les recomiendo muchísimo sus videos. Cuéntenme en los comentarios si ya leyeron alguno de estos libros. Me encantaría saberlo. Creo que yo me despido. Pero antes les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram y TikTok como melivy.books. Y también en Goodreads donde actualizo mis lecturas. Muchas gracias por haber visto este video. Y espero que podamos vernos una próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!